Bienvenidos a suscriptores y amigos de YouTube, aquí Dark Slash con un nuevo video. Esta vez voy a revelar uno de los secretos más recientes de Grand Theft Auto V, que es de los artistas del club nocturno donde aparecen. Normalmente yo por ejemplo hago las misiones, que son de llevar artistas a tu club, personajes conocidos a tu club, pero yo creo que porque... más que nada yo los veo pero no los observo, es decir, no pongo la atención necesaria, como muchos de los que jugamos, pero yo creo que varias personas igual que yo se preguntan si llevamos estrellas, personajes conocidos a tu club, ¿dónde están? ¿Quiénes son finalmente? Y les voy a mostrar dónde están. Le voy a quitar el sonido porque como tiene música, me lo pueden reclamar. A ver si no, de hecho con lo poquito que se escuchó ya me meten un reclamo. Vamos a ver... Como estoy manejándolo con una mano es todavía más complicado. Es aquí en esta zona donde aparecen... Ah, en esta ocasión creo que traje a estas dos personas, son estos dos. Y creo que varían, es decir, ahorita fueron estas dos personas, estos son los personajes VIP, las celebridades que aparecen. Son estos dos, pero hace poquito traje a otra en esta misma sesión y no sé si se quedó o es otra, pero ahorita la vi. Esta chica también es de los VIP, hice una misión antes de hacer la otra donde traje a estos dos. Y esta es la otra muchacha, que casi siempre vas y la traes. Y entonces aquí es donde puedes ver a los artistas, a los, ¿cómo se llaman? Los que dicen que son apariciones especiales que te generan más reputación. Es aquí. En esta área que está luego saliendo de tu oficina. Aquí está Laszlo. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que más que nada es por eso, porque yo no pongo atención cuando los recojo. Sí los veo así de bulto, digamos, pero no... No pongo atención cómo están y hace poquito dije, pues, a ver de dónde es que si los llevas, porque incluso los anuncian en el club. Laszlo dice, está con nosotros fulanito. Y dije, ¿y dónde carajo está, no? Para verlo. Y es esa sección en donde los puedes encontrar. A ver... Son... Aquí está, no. Dentro del Centro de Energía de Gestión del Club Nocturno. Son apariciones de celebridades. Y bueno, pues eso sería todo. Ya se ven, suscríbanse al botón positivo. Nos vemos en línea. Bien. Gracias.